...y presenta a estos 11 titulares. En el arco Rubén Cousilla, 2 Barrios, 3 Lugo, 4 Suárez, 5 Resteli, 6 Kanapki, 7 Mendoza, 8 Perdomo, 9 Torres, 10 Quiroga, 11 Luis Alberto Ramos, su director técnico el señor Oscar López. Sin cambios entonces para Mandillú Boca, Tapia desde el comienzo por Villa Real, es el único invicto del torneo. Es el equipo que más goles a favor tiene y menos tantos en contra. Vienen de empatar 0 a 0 con Estudiantes de la Plata y estos serán los 11 titulares. En el arco Carlos Fernando Navarro Montoya, 2 Juan Simón, 3 Moya, 4 Soñora, 5 Junta, 6 Rabina, 7 Oscar Graciani, 8 Pico, 9 Batistuta, 10 Carlos Tapia, 11 Diego Fernando Latorre. Dirige técnicamente a Boca Junior el señor Oscar Washington Tavares. Señoras y señores, van a jugar Boca y Mandillú. Allí está Rabina. El pelotazo, la jugada preparada para Batistuta. Allí va Barrios que es el capitán Tapia. Ahí, lateral. Perdomo, Suárez, lo habían exigido Tapia a mitad de camino, otra vez Perdomo. Junta con él, Tapia que lo baja, tiro libre para Mandillú. Levantando a su hermano. Allí en infracción de Tapia. Se queja, perdón, porque le había pegado Junta. Levántese, le dice, que no pasó nada. Pedro Barrios está esperando que lleve Canapkis. Junta con Torres. Ahora se fue Rabina. Allí va Canapkis, Navarro Montoya, Quiroga. Quería jugar con Mendoza, Soñora, Graciani, Quiroga, Graciani. Batistuta acompaña por la derecha, por adentro, Diego Latorre. Los aplausos para el avil Pablo Oscar Quiroga. Este es Quiroga. Y este es Soñora. Tapia. La Torre. Perdomo que lo estaba encimando. Hubo una mano intencional de Batistuta. Antes había infracción en la mitad de la cancha. Tiro libre para el único puntero del campeonato. Apura Tapia, lo busca Dan Graciani. Justo Canapkis. Quiroga otra vez. La Torre que presiona. Batistuta que también presiona. Por eso gana. Batistuta. ¡Ah! ¡Ay, saque desde el arco para Mandillú! La mejor oportunidad que se presentó en el partido. ¿Cómo le pegó Batistuta a esa pelota? Vean el arquero que no llega. Llega a la posición o al camino por donde va la pelota después que la pelota había pasado. Alto fuerte y lejos. Le pegó Cousillas. Tapia que la quiso dormir. Torres está por adentro. Quiroga acompaña. Ramos que quiere. Perdomo. Sigue Perdomo. Es una obsesión del centro en Mandillú. Claro, obviamente hay una buena razón o un buen argumento. La cabeza de Torres. Pero no siempre debe ser así. Boca ataca a pocos porque Boca está quebrado en la mitad de la cancha. Pero todavía Navarro Montollón no tuvo que soportar riesgos. Rabina. Batistuta que quiere. Barrios que estaba con él. Resteli. Yunta que se queda a mitad de camino. Soñora que despejaba cuando venía cargando el jugador Alfredo Mendoza. La torre para Graciani. Está habilitado. Atención. Este es Alfredo Graciani. Graciani para la zurda. Graciani llega a Batistuta. Cerraba a Suárez. Le pega a Tapia. Palomol. Gol. 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 Gol de Boca. Carditos. Tapia. Mandillo cero. Boca. Uno. Y sale rápido el contraataque para Graciani. La misma línea con el último defensor que queda enganchado. Para adentro dos veces. El árbitro dice siga. Y le ponen la pelota prácticamente en los pies a Tapia. Al no poder dominarla. El número cuatro. Suárez. Tapia que le entra fuerte. Como ven con zurda. Pegó en el palo y entró. Perdomo. Perdomo. Sigue Perdomo. Batistuta. Tapia. Este es el contraataque de Boca. Tapia. Graciani por adentro. Está solo Dieguito. Graciani. Batistuta ya llega. Sigue Alfredo Graciani. Largo para Diego La Torre. El cierre es del paraguayo Lugo. Torre desaparece sobre el sector izquierdo. Aquí lo acompaña Alfredo Mendoza. Sigue Mendoza. Simón que llega para marcar. Pico. A mitad de camino. Sigue Mendoza. Mendoza. Por enésima vez lo buscan a Torres. Moya. Muy bien en el cierre. Restelli. Tapia que se queda. Junta que gana. Dios los cría y ellos se juntan. Restelli y Junta. Fuerte los dos. Pero Restelli fue con los dos pies hacia adelante. Jugada peligrosa. Muy bien el árbitro en la interpretación de la ley. Tiro indirecto para Boca Juniors. Acomodó el Quique Rabina. Graciani. Pico que se acerca. Graciani. Pico. Lugo que marca. Soñora que auxilia. Soñora. Este es el chiche. Soñora. Soñora. Y este es Lleguito La Torre. Y este es Carlitos Tapia. Y por adentro lo buscan a Soñora. Atención. Soñora buscando un segundo. Soñora. Gol. Golazo. Gol. De Boca. Diego Chiche. Soñora. Mandillo cero. Boca. Dos. Se soltó Boca. Y qué buena la maniobra de ataque. Soñora que toca hacia adentro. Se va picando. Toque para el número 10. Tapia pone con zurda para Soñora. Un arquero que trata de achicar al lado del palo. Sin embargo por arriba la clava Soñora. Qué buena jugada partiendo de la mitad de la cancha. Ganando los espacios no cubiertos por el adversario. Prolongando precisamente la subida de Soñora. Para concretar frente a Cousillas. Se sale tratando de achicar el ángulo del disparo sobre su izquierda. Y no puede evitar que Soñora enganche la pelota. Y la ponga por arriba de su cuerpo. Pico. Junta. Bueno. Allí está Simón. Se siente dueño Boca del desarrollo del partido. El pelotazo para Alfredo Gracián. El que cruza es Canaptis. Lateral en ataque sobre sector derecho. Favorece al único puntero. Al único invicto del campeonato. El club atlético Boca Juniors. Este es Walter Pico que recibió de Soñora. Batistuta estaba pidiendo por adentro. Allí estaba tocando Perdomo. La tiene Quiroga. Se viene Quiroga. Torres por la izquierda. Sigue Quiroga. Mendoza. Lugo. Lugo. Mendoza. Allí intentaba Ramos. Rabina. La apia. Se la dejó a Restelli. No hay posición adelantada. Simón. Otra vez la ponía Quiroga. Falta de Moya. Sigue. Tobías y Jorge Besser acompañándonos aquí en la platea. Disfrutando de este encuentro. Que Boca le está ganando a Mandillú por 2 a 0. En el primer palo, en el izquierdo, 5 pide Navarro Montoya. El zurdo Mendoza que quiere entrarle. Mendoza hizo un gol, recordemos ustedes, en la fecha anterior. Sí, señor. El domingo, un golazo. La clavó en el ángulo derecho. La jugada preparada está en Quiroga y Barrios. Mirá para Barrios. Mirá cómo sorprende. Atención, Barrios. ¡Oh, el mono! Grande, Navarro Montoya. Le faltó potencia al remate. Navarro que se queja a su barrera. Va al toque para Barrios. Está la pelota por abajo. Y Navarro Montoya, una pelota que le pica antes y le alcanza a manotear. Soñora está en el primer palo. Alfredo Mendoza que ya le va a entrar esa pelota. Mendoza viene buscando Barrios. Está como último hombre. El jugador Restelli. Torres que intentaba pero que no podía. Soñora que había devuelto le quedó para Quiroga. Atención. Quiroga, allí venía Perdomo. Mendoza. Posición adelantada. Tiro indirecto para Boca Juniors. Una medida que falta decisión a Mandillú. Boca gana en precisión y en seguridad. Defiende con mucha gente pero cuando tiene la pelota aquí está marcando la posición adelantada que existía indudablemente sobre el otro costado. La puso Moya. La tiene Tapia. La resistencia la mandó. Pablo Sixto Suárez. Perdomo, Tapia que lo marca. Otra vez Suárez. Walter Pico. Kanatkis lo estaba tomando a Batistuta de la camiseta. En el contraataque el paraguayo Alfredo Mendoza viene buscando Torres. Atención Torres. Rabina con el Torres para el descuento. ¡Torres! ¡Estupendo Navarro Montoya! ¡Sensacional! ¡Batituta! No lo pueden creer los correntinos. Se quejaba la gente de Boca por la mano. Cómo la había levantado con la mano Torres. Es por eso la protesta del defensor de Boca. Y los de Mandillú protestaban porque Navarro Montoya está en el arco de Boca. Suárez se fue esa pelota. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué maravilla lo de Navarro Montoya! La torre. Alfredo Graciani. Rebotaba la pelota en Restelli. Restelli otra vez. La recupera para Boca Junta. Pico. Lo busca en la Batistuta para el tercero. ¡Atención! ¡Batí! ¡Estupendo! Cousillas. Ahí tiró de esquina desde la derecha para Boca Juniors. Es fácil que se le hace a Boca. Otra buena pelota para Batistuta que queda mano a mano. Y Cousillas saca con las piernas enviándola al córner. Allí está Roberto Orlando Lugo. Hostiga Batistuta. Presiona Batistuta. Soñora que no podía junto a Alfredo Mendoza. Porque había infracción del paraguayo. A pesar de las protestas, hay tiro libre. Favorable a Boca Juniors. Vamos Chiche. Arriba en mano. Pico. Junta. Aquí lo busca a Tapia. Estaba atento Suárez. Tapia que quiere ganar otra vez. Suárez que la recupera. Perdomo. Tapia. Sigue Tapia. Acompaña a la torre. Sigue Tapia. Restelli. Perdomo. Perdomo. Junta con infracción. Hay tiro libre en la mitad de la cancha para el equipo que dirige Oscar López. Sube el uruguayo Karapkis. Rabina se queda ahora con Torres. Y a Canapkis quien lo agarra. Rabina que sale a marcarlo. Pero le queda solo para Torres. Simón Pico. Junta. Restelli. Que le ganaba a Batistuta. Perdomo. Pico. Partido malo. Decididamente malo. Boca. Lo tenía dominado en el desarrollo después del segundo gol. Porque lo tenía tambaleante a su adversario. Por no jugar la pelota correctamente. Está permitiendo que Mandillú se rehaga un poco. Se insiste en una misma fórmula. Pero de todas maneras. Que lo tenga a Boca. Más alejado del arco de Cousillas. Y más cerca que el de Navarro Montoya. Gana Junta. En la torre. En la marca estaba el jugador Suárez. Ahora está Alfredo Gracián. Y en el banco le están marcando a sus compañeros. Pero los hombres de Boca lo que falta. Tapia. Cousillas. Señoras y señores. Ingresamos en este preciso momento. En los últimos 60 segundos. Allí van Batistuta y Canapkis. Batistuta y Canapkis. Batistuta. Le queda a la torre. Llega Gracián. Atención. La torre. Cousillas. Yo lo veo muy mal a Mandillú atrás. Realmente. Lo veo ayudando. Con gente muy parada. Muy estática. Sin tomar las matas. Perdón. Buscando la Mendoza. Nuevo cruce. Sobre su sector izquierdo. Del Quique Rabina. 32. 30 segundos. Suárez. Lo buscaban otra vez a Torres. Devolvía el jugador Junta. Allí la tiene Pablo Sixto Suárez. Torres que llega. Arriba va. El arquero. Devuelve Simón. Falta. Falta de torre sobre el arquero Navarro Montoya. 10 segundos. 5. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido. Señoras y señores. Se cierra este primer capítulo. En la provincia de Corrientes. Con goles a los 18 minutos de Daniel Carlos Tapia. Y a los 22 de Diego Luis Soñora. El único invicto del campeonato. Sigue siendo el único invicto del torneo. Es el club atlético Boca Juniors. Que le está ganando a Mandillú. Jorge Romero que marcará el ataque de Boca en este segundo tiempo. También ahora lo observa a Luis Rossetti. Los jueces de línea. Mira su cronómetro. A invasión de zona por parte de los hombres de Boca. Otra vez. Ahora sí. Modificaciones para este segundo tiempo. Sí. En Mandillú ingresó Viera. Casaca número 15. Se fue Quiroga. Boca sin cambios. Viera ya había ingresado. En Mandillú. Frente a Nuevo. Pues lo voy a ir reemplazando precisamente a Quiroga. Allí está Diego La Torre. Sigue La Torre. Seguía La Torre. Recordamos quiénes son los suplentes en Boca Juniors. Por favor. Está Pogani. Está Olbeger. Está Fusa. Aput. Y César. Así es que se viene el jugador Ramos. Sigue Ramos. Moya que lo está marcando. A infracción. De Junta. Después te cuento una cosita Marcelo. Cuando tengas un segundo. Bien. Después del tiro libre entonces. Se viene Torres como último hombre. Ricardo Viera está invadiendo el área. Es lateral, me dice Enrique. Gracias. Allí buscaba el jugador Perdomo. Moya otra vez. La tiene pico. Y se viene en el contraataque Diego La Torre. Había defendido muy bien el jugador Restelli. Soñora. Con él estaba el jugador Torres. Simón se juntaba con el otro central. Cierra Moya. Se la puso a Viera. Allí está el jugador Mendoza. Es zurdo. Es el paraguayo. Atención. Mendoza. El mono que no sale. Moya que marcaba. Perdomo otra vez. Quiere descontrar en el arranque Mandillú. Este es Perdomo, 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 Perdomo. ¡Torre! ¡Ay! Tiro de esquina. Favorece a Mandillú. De la provincia de Corrientes. Y ya se está incorporando Simón. Y allí va la jugada. Perdomo que busca el desborde. Llega por afuera. Viene el centro. Torres que va con todo a buscar ese cabezazo. Y antes el número dos, Simón. Aquí la tiene Walter Pico. Sigue Pico. Había eliminado a Viera. Perdomo que recupera. Atención. Perdomo. Allí está. Mendoza. Torre por adentro. Mendoza llega. ¡Torre! Está creciendo Perdomo. Ha cambiado un poco la forma de jugar Mandillú. Esto lo favorece. Aquí va. El envío de Mendoza fuerte. Consurra Torres que trata de alcanzar y no puede. ¿Quién está caído en boca, José? Aparentemente sería... Rabina. Allí ingresa el doctor Matrán. Yo lo sé. Creo que es el Kike Rabina. Así se está levantando. Llegó para auxiliarlo también a Barro Montoya. Ya se retira el médico Andráquio. Tapia. Se había quedado enganchado Graciani. ¿Se viene esta fusa en boca? Sí, señor. En un instante te confirmo por quién. Ya le entró Cousillas. Ni Torres, ni Junta. Quiere Mendoza. Despejaba Simón. La tiene Pico. Anticipa Lugo. Se viene Lugo. Suárez la pide. Suárez. Insiste el equipo de Mandillú. Allí está Suárez. Mendoza y Torres quieren Mendoza. 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 Junta y tiro de esquina. Favorece a Mandillú de la provincia de Corrientes. Allí estaba Junta anticipando a Alfredo Mendoza. Perdomo en la ejecución. Resteri ya está en el área. Llega también Barrios. Junta que lo agarra Torres. De cabeza son siete. Llega el gol. Mendoza. Gol. De Mandillú. Alfredo. Mendoza. Mandillú uno. Toca dos. Con toda la gente del área, Mandillú, que decíamos a ustedes había mejorado, capitaliza este estilo de esquina que viene desde la derecha. Una pelota que se va abriendo. Mendoza que se eleva y clava. Un cabezazo a la izquierda de Navarro Montoya. Que cuando se da cuenta que llega la pelota, prácticamente nada puede hacer. Lo fusiló. Lo fusiló Mendoza. Entrándole de frente al balón. Dándole otro ingrediente al partido. Pelota de corner desde la derecha. Y el cabezazo. Mario que está embujando a Mandillú. Junta. Torres que quiere. Simón con él. Torres. Pero el árbitro había cobrado una infracción anterior. En el sector derecho, allí, lo marca Crespi. Tiro libre para Mandillú. Y recordamos una vez más. Barrios hizo goles de cabeza frente a Huracán, Español y River. Prestelli frente a Talleres. Torres frente a Unión. Mendoza frente a Estudiantes. Y hace un ratito nomás, frente a Boca. Se vienen todas las cabezas, todas. De Mandillú al área de Boca. Junta que sigue con Torres. Rabina que se queda con Barrios. Allí intentaba el jugador Mendoza. Barrios. Junta. Viera. Otra vez Barrios. Allí intentaba el jugador. Viera. Tardomo. No lo pueden creer. Hay tiro de esquina. Desde la derecha favorece a Mandillú. Ahí va otra vez. Otro cabezazo. Y esta vez Navarro Montoya. Que venía retrocediendo. Tuvo que meterla por arriba del travesaño. Está apurando. Está apretando Mandillú. Totalmente adelantado. Resteri. Calabtis en el área. Torres, por supuesto, también llega a Barrios. ¡Oh, sensacional Navarro Montoya! ¡Oh, sensacional Navarro Montoya! Apura Mandillú. Junta. Este es Blas Armando Junta. Y este es Diego La Torre. Se acerca para marcarlo el jugador Suárez. Tapia la quiere. Tapia la tiene. Acompaña a Pico. También Graciani por adentro. Se juntaron los dos centrales. ¡Qué error! Sí, Canapis. No intencional, hermano. ¿Qué te ocurre? Tiro libre para Boca. Ahora está creciendo Boca. Se vuelven a notar algunas imprecisiones. En el primer palo, ahora en el derecho, Cousillas. Allí. Cinco. Cinco. Quiero cinco. Batistuta. Desde allí se lo hizo a Rosario Central. Acomodó Batistuta. Los once de Mandillú están en posición defensiva. Correte, hermano. Correte que no veo. Allí va. Atención. Batistuta. Cousillas. Sabura Tapia. Sigue Tapia. Cousillas. Violento lo de Batistuta. Una pelota difícil para el arquero que no puede retener. Junta está marcando en ese sector. Restelli. La está pidiendo Viera. Este es Ricardo Viera. Se viene Lugo. Acompaña a Lugo. Aquí está el paraguayo Lugo. Torres ya la pide por adentro. Torres que va. Torres que quiere. Navarro Montoya que también quiere. No le aparece a Boca la gente que tiene que tener un poco más la pelota en el medio. Solamente Junta. Peleando todas. Batistuta y Lugo. ¿Qué grita Tabárez? ¿Qué gritan los muchachos de Boca que están en el banco? Tabárez medio enojado. Le gritaba Soñora. Pero donde hay una absoluta disconformidad. Sobre todo con el arbitraje de Crespi es en el banco de Mandillú. Restelli. Alguien la baja por favor. Si fuese tan amable. Gracias. Viera. Mendoza. Se viene solo el jugador Suárez por la derecha. Allí otra vez Viera. Atención Viera. ¡El mono! ¿Cómo le picó esa pelota? Sí, era fácil la pelota en principio. Por eso la calcula con tranquilidad Navarro Montoya. De todas maneras le pega bien desde el costado el jugador de Mandillú. Aquí lo vemos a Viera, el uruguayo. Le pega. Pero miren ustedes. Pica y se va muy arriba la pelota. Ese Navarro hace lo más sencillo. Este era el córner. Pero de un córner como este vino el primer gol. Allí está Perdomo. Rezan, imploran los de Boca. Moya lo persigue por el área Ramos. Junta sigue con Torres. El cabezazo. ¡Solo Torres! ¡Solo Torres! ¡Lo que te comiste, Paragua! ¡Increíble! Se comió el gol. La tenía que dejar bajar un poquito más. Casi para que pique y pegarle sobre el pique. Sin embargo, vean ustedes. Estaba perfectamente habilitado. Y le pega a cualquier parte. Se perdió el empate Mandillú. Pico. Solo está Gracián, ¿eh? Allí lo vieron. Aquí está Alfredo Gracián. A ver, Alfredo. ¡Alfredo! Con un sillas. La pelota difícil que bien la empaló de zurda, ¿eh? Torres. Cuatro contra uno. Llegaba el jugador Perdomo. Otra vez Torres. Allí está Perdomo. Atención, buscando el empate. Perdomo al centro. Salvaba a Rabina. Se zambulló Simón. Insiste Mandillú. Allí va Torres como último hombre. Atención. ¡Torres! ¡Hermono! Otra vez Navarro Montoya. Y lo tiene ahí el empate Mandillú. Y no lo puede concretar. Y lo ve pasar frente a Navarro Montoya. Y no, Navarro se la desvía. Y Navarro lo rechaza. Y Navarro lo saca. Se prepara Batituta. Restelli que la devuelve. Allí está el uruguayo Perdomo. Junta al lado de él. Sigue Perdomo. Lo acompaña Suárez. La pelota sigue en poder del equipo correntino. No hay nadie cerca. En un instante vamos a recordar los suplentes en boca. Allí quería Perdomo. Restelli que la pide. Restelli que la tiene. Perdomo se la quería sacar. Se viene Suárez. Atención. Moya está de frente. El que no pudo fue Graciani. Sigue el centro para el once. Atención, Ramos. Navarro Montoya ha llegado a Torres. ¡El mono! ¡El mono, el mono, el mono! Otra vez Navarro Montoya. Increíble la pelota que le saca. Le saca Ramos. Qué buena la jugada ahora de Suárez. Y en el centro la para Ramos. Está picando. Vean ustedes. Lo mata. La saca Navarro Montoya. Torres no la va a cabezar bien. Se eleva. No la casea con fuerza. Sino que la hace pitar abajo. Pero otra vez Navarro Montoya. Qué figura Navarro Montoya. La torre. Sigue Diego la torre. Sigue Diego la torre. Pico. La asarmando yunta. El anticipo fue de Suárez. Se viene en el contraataque. Mendoza acompaña por el sector derecho. Sigue Suárez. Mendoza. No pudo controlar la boca. Se pone de zurdo. Se pone de zurdo. Vean ustedes el 8 Perdomo y el 9 Torres en el área. Allí va. Muy cerca de Perdomo que sin embargo no alcanza. Se prepara Resteri. Junta quiere jugar pico pero no alcanza. Aquí está Alfredo Mendoza. Mendoza. Torres por adentro. Torres por adentro. Allí estaba Torres. Qué bien que la ponía para Ramos. Otra vez. Qué bonito. Batistuta y Lugo último en tocarle. El marcador lateral izquierdo. Se cumple el primer minuto y medio de los tres que adicionar al señor Crespi. Sonora. Quería pero no podía pico. Y era. Allí estaba Simón Canapkis. Junta. Le sale para Graciane. Allí estaba cerrando el jugador Suárez. Graciane que quiere recuperar pero había falta. Ahora sí. 60 segundos finales. Cousillas. Resteri que quiere. Torres que se acerca. El que la devolvió fue Blas Armando Junta. La torre. Graciane. El que marca es Barrios. El que la tiene es Aput. El reemplazante de Tapia. El que lo persigue es Restelli. Graciane. Lateral. 30 segundos. Cousillas. Torres y Junta. Ayer lo estaban buscando el jugador Ramos. Otra vez Aput. La torre. Y da su cronómetro al árbitro. Alta en 10 segundos. Acaba de ganar Boca Juniors. Me gustó la idea. Y bueno.